El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática formalizó el nombramiento de Antonio García Conejo como coordinador de la bancada, en sustitución de Manuel López Meléndez. La expectativa de la unidad del grupo quedó en entredicho porque únicamente acudieron nueve de los doce integrantes, ya que faltaron Juan Pablo Puebla Arevalo, Raúl Prieto Gómez y Juan Figueroa Gómez. El nuevo coordinador de los diputados perredistas señaló que queda poco tiempo a la 73 legislatura, que está ya en la recta final, pero se comprometió a procurar los concesos al interior de la bancada y con las otras fuerzas políticas que abonen al progreso de Michoacán. López Meléndez, quien hizo la presentación del nuevo coordinador, dijo que de momento no solicitará licencia para buscar la dirigencia estatal de su partido, pero en su oportunidad lo analizará. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín.